Hola bienvenido a mi canal Anto y su receta hoy os traigo una tarta de piña si queréis saber cómo se hace no iros y quedará hasta el final hola bueno aquí estoy con otra receta y hoy voy a hacer un postre voy a hacer una tarta de piña o una mousse de piña con una tarta de piña en forma de mousse bueno para la base 200 gramos de galleta mantequilla para la base de del molde y ahora he cogido piña en su jugo natural unos 800 gramos he dejado dos rodajas enteras para después adornar la tarta dos sobres de de gelatina de piña 500 mililitros de nata para montar 70 gramos de azúcar y unos 50 o 60 gramos de coco para adornar la tarta cuando usted termina pues bueno voy a coger las galletas las voy a triturar en la termomil con la mantequilla y voy a forrar el molde sabéis todo como se como trituro yo las galletas las trituro con la mantequilla y forro el molde y lo meto en la nevera y ahora después voy a pasar a triturar en en la termomil las piñas y ya lo demás lo voy a seguir haciendo en el fuego bueno pues ya he forrado el molde con las galletas y ahora la voy a meter a la nevera mientras que hago la monto la nata y hago la mezcla de la piña pues voy a poner la piña y la voy a triturar porque aquí la trituró la se tritura mijo bueno pues esto ya está y ahora la voy a llevar al fuego bueno pues ya tengo aquí la piña veis la he triturado con con un poco de su jugo que trae la la piña le voy a poner el azúcar y le voy a poner también la gelatina que se disuelva bien ahí y la voy a disolver bien sin que llegue a hervir la la mezcla y solo es esto para arriba con la piña lo voy a disolver bien y lo voy a esperar a que se caliente antes que rompa el bis lo voy a parar bien pues esto ya está caliente y antes de que vaya a romper el bis lo voy a parar y ahora me voy a poner a montarla mientras que esto se enfría me voy a poner a montar la nata por aquí voy a poner la nata y la voy a montar mientras que se enfría la gelatina de la piña bien ahora vamos a hacer un poquito de ruido bueno pues ya están montando y ahora voy a reservarla en la nevera mientras que se enfría bien la gelatina puesto que ya está frío y lo voy moviendo poco a poco que se va integrando ahí bien bueno pues ya está y y y y y y y esta tarta lo mismo se puede comer así enfría, bueno, saca de la nevera se puede congelar, se puede comer helada yo la voy a comer solo de la nevera, cuando la saquemos de la nevera pero saca de o sea, helada está más buena todavía, más ahora con este calor que ya tenemos encima así que se pueden comer de las dos maneras del frigorífico, o sea, de la nevera o del congelador ya queda poco voy a envolver bien ahí que coja bien el sabor de la piña de la gelatina esto tiene que estar en la nevera de 6 a 8 horas que esto cuaje bien voy a moverlo bien que quede por todos lados ahí voy a sacar ahora el molde de de la nevera el que tiene las galletas y le voy a a echar a la mezcla aquí estoy le voy a poner aquí estoy, le voy a poner aquí estoy, le voy a poner condensada bueno pues voy a la nevera de 6 a 8 horas se ha sacado la tarta de frígol de la nevera y ahora le voy a dar aquí para que ahí para que se despegue de esa un poco más de coco rallado y ahora la voy a primero la voy a poner la voy a poner aquí en esta bandeja la voy a poner aquí ahora voy a poner los trocitos de piña que reservé aquí bueno pues esta es mi tarta de piña que lo mismo se puede comer así de sacar de la nevera que de del cogelador y ahora vamos a partir un trozo voy a partir un trozo de piña para que vea de piña de tarta ahí que le coge el trocito de de piña también pues este es mi trozo de mirad como ha quedado veis ya sabéis que si os gusta darle al like compartir y suscribirse buen provecho lo que ha hecho es que no se puede comer aquí en este momento voy a poner aquí en esta bandeja así que no se puede comer aquí en esta bandeja para que no se puede comer aquí en esta bandeja